...buscando ampliar la base de sustentación de alguna manera. Vamos a repasar qué es lo que se sabe hasta este momento con esta foto. Hoy sellaron, porque estuvieron juntos. Ayer el pedido de Macri a Pichetto, Pichetto dijo, acepté inmediatamente. ¿Se acuerdan de la conferencia de prensa? Escuchamos aquí. Acepté inmediatamente cuando por teléfono me lo dijo. Nos vamos a ver mañana. Se vieron hoy, es la fórmula oficialista en Macri y Pichetto. Hasta ahora la confirmación de la fórmula será el día 22. Pero en principio esta es la fórmula oficialista. No es la única, allí estamos viendo, y esto es la fórmula en definitiva la que empezó a mover este tablero político, que lo que tiene hasta ahora básicamente son sorpresas. Cristina, que anunció que iba a ser candidata a vice de Alberto Fernández. Allí está, y esta fue la primera, o el primer frente, de alguna manera, que todavía no es frente, porque hay que ver si termina sumándose Sergio Massa. Pero ellos dos conforman la fórmula en principio. Y esto que se conoció hoy, que el gobernador Juan Manuel Urtubey será candidato a vice en esta fórmula de consenso, consenso federal, 2030 con Roberto Lavagna, que encabezará la fórmula finalmente después del desmembramiento importante de Alternativa Federal. Romina del Pla, Nicolás del Caño. Nicolás del Caño, Romina del Pla, será el orden primero del Caño, y después Romina del Pla, la conformación de otro frente. El frente a la izquierda, que como decíamos recién y escuchábamos al Caño, irá después de mucho tiempo en una lista de unidad.